Muy buenas tardes, así es. Quiero superpresumirles en este viernes, muy extraño, en el cual acabo de ver un video del canal de YouTube Anonymous en Español, una noticia en la cual se dice que Enrique Peña Nieto renunció hoy a la presidencia de la República. Yo lo dudo mucho, hoy que son las 6.33 de la tarde, hora central, pues vamos a averiguarlo. Pero por lo tanto, presumirles este mole poblano delicioso que acabo de preparar, con un pollo entero, piernas, muslos, pechuga, alas, pescueso, rabadilla, todo el pollo. Y además, un kilo de mollejas, así es, las clásicas mollejas en mole. Y por supuesto, un delicioso arroz. Ahí se ve todo el desastre. Y permítanme, lo siento mucho, era mi camarógrafa en el teléfono. Pero bueno, por otro lado, obviamente estoy cocinando, bebiéndome una deliciosa corona, el anuncio que no me van a pagar. Vamos a darle un trago. ¡Ah! ¡Qué pinche delicia! ¡Ah! Y, con la luz del atardecer, dando a la ventana. Y bueno, pues es que, a quien no le gusta el mole, ¿verdad? Debo admitir que no es mi platillo favorito. Mi camarógrafa me lo ha solicitado por su cumpleaños, que ya pasó, se lo debo. Porque decidimos festejarlo de otra manera. Hace una semana. Pero, esto se lo debía. Miren nada más cómo hierve. Para darle un segundo cocimiento al pollo que... Cocía por aparte en la olla express. ¡Qué bueno estoy cocinando, la mera verdad! ¡Salud! Y piensen en ello. ¡Gracias por ver! Gracias.